correspondiente a la séptima jornada de la división de honor del grupo quinto, partido que vamos a vivir entre el Rayo Ciudad Alcoventas y el Real Madrid Juvenil de Álvaro Arbeloa. Los dos equipos al terreno de juego vamos a conocer los once. Comenzando por el del Real Madrid, con Diego Piñero en portería, Camero y Jacobo, Ramón Estarán como pareja de centrales, Manu Serrano por la izquierda, David Jiménez por la derecha como laterales, Chema por delante de ellos, Manuel Ángel y César Palacios en la media punta, Gonzalo por la izquierda, Geray Lancha por la derecha y Álvaro Ginés como delantero centro del equipo de Arbeloa. Nuestro rival, equipo que hace hoy la función de local, formará con Marque en portería, Pablo Yunaí como pareja de centrales, izquierda para Mario, derecha para Nelson como laterales, Varo por delante de ellos, Isma y Oth como centrocampistas por delante de Varo, Manu por la izquierda, Enrique por la derecha y Ángel Carvajal, ex del año pasado de la fábrica de nuestro Juvenilbe como delantero centro. Rodrigo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un partidazo, ¿eh? Sí, un partidazo. Del partido, ¿eh? Tampoco es muy habitual, no vemos muchos partidos donde el árbitro principal, en este caso es una árbitra. Ya de un fútbol... Eso, no quiero yo emplear esa palabra porque no me gusta mucho de guardia pretoriana, pero sí que hay jugadores que son muy, 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 muy... Más veteranos ya... Sí, no, están muy asentados en el once, Jacobo. También tiene dos jugadores interesantes, Manu, el dorsal número siete, que juega por la parte izquierda. Y este por aquí, perdona, ¿eh? Perdona, que precisamente va Geray. Geray que pone el servicio... ¡Gol! ...del Real Madrid en la primera llegada del equipo de Álvaro Árbeloa por la banda. Centro, Geray, vamos a ver la acción. Ahí está, levanta la cabeza. Geray va a poner el envío y cómo remata. ¡Qué maravilla de remata! Rodilla, cómo le llegó César Palacios, marca el primero. 0-1 para el Real Madrid en menos de tres minutos. ¿Cómo está este equipo? Peleando con Carvajal por ser máximo goleadores ambos del equipo. De hecho, durante mucha parte del campeonato estuvo... En posesión del Radio Ciudad Alcovendas. Otra vez la presión funcionando. Se la puede quedar Álvaro Ginés. Se va a meter dentro del área. Sigue Álvaro Ginés. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Álvaro Ginés! Que ha recuperado en la presión. Que lo ha hecho todo y al final ha batido magníficamente. Para poner el segundo en la imagen lo vamos a ver. El defensa se fía demasiado con la presencia de Álvaro. Unai le da el paso a su compañero. Pero Álvaro Ginés está. Golazo de delantero y un poco con toques Karim Benzema de esa presión. En la que posiblemente solo creía Álvaro Ginés. No los defensores. Y le ha salido bien. Como ha definido de bien. Hay que definir como ha definido Álvaro. Con esa calidad a la derecha del portero. Marcando el segundo gol. Y vamos a ver. Cuidado que ese balón le vuelve a llegar otra vez a Enrique. Enrique busca el lanzamiento. Que bien adivinó la trayectoria a Diego Piñeiro. La cazó a segunda opción. Pues se encontró un buen amaneo. Sí, sí. El embate a tres es un partido un poco loco. Cuidado que sigue el rayo Ciudad Alcobendas. Va a buscar el lanzamiento. ¡Vaya manopla! ¡Vaya manopla! El disparo de Enrique. Los de arriba. Sí, sí. Ha sido, ha sido, ha sido. Sí, sí, ha sido el lanzamiento de Ott. Te iba a decir que tanto Enrique como… Totalmente inmerecido. Partido que fue de los que no entiendes lo que pudo pasar. Cuidado, cuidado que recupera el balón ahí. El lanzamiento. ¡Uy! ¡Vaya paradón! De Diego Piñeiro que acaba de salvar el primero. ¡Vaya manopla! Buscó además el palo corto. Tocando para Gonzalo. Le va a doblar por la izquierda. Se prefiere meterse hacia el interior. Va a buscar el lanzamiento. Lo sacó. Y de estas le hemos visto unas cuantas a Gonzalo. Sí, buen remate de Gonzalo siempre. Esta vez ha pegado. Yo creo que le da un poquito… Sí, yo creo que le pega mal. Le pega un poquito mordido la pelota directamente de portería a portería. Ha ganado todos los partidos, excepto dos, que ha empatado. Sí, y tanto en Youth League en la temporada. Sí, eso es. Cuidado, cuidado Manu por esa banda. Sigue Manu Camero. Saca el disparo. El balón al poste. El remate de cabeza que no acaba de llegar. Mira, creo que no toca. Creo que no toca. Y ahí intenta meter la cabeza. Tres de ellas claras. Muy claras, sí. Eso es. Geray, a punto de caer Geray. La deja para Palacios, que está con azo de Palacios. Sigue Gonzalo. Gonzalo que puede buscar el lanzamiento dentro del área. El tiro de David Jiménez, que siempre está en todos lados. Y es que está haciendo para mí un gran partido. Lo que está haciendo es un partidazo de los dos equipos. Total, no, total. Ha sabido levantar la cabeza. Buena esta jugada. El balón del centro de David Jiménez. Al segundo palo va a intentar llegar. Palacios lo consiguió. Lo consiguió. Lo que pasa que ya era una posición forzadísima. Qué gran llegador es César, eh. Qué gran llegador, Palacios ahí. Todo de Chema y vaya recital que está dando el 26 para Manu. Manu que no pone el centro. Ahí está el quiebro. Y eso va a ser penalti. Eso va a ser penalti. Y es penalti. Es que es penalti porque tiene una habilidad espectacular. El quiebro en una baldosa. Mira, mira. Mira como le engaña. No hay duda de que Varo comete penalti. Ahí está el Capi. Desde los 11 metros para poner el 0-3 en un partido que está siendo complicadísimo. Y sin embargo este gol puede poner tierra de por medio. Y mucha tranquilidad. Manuel Ángel va a cargar la pierna derecha. Gol. Gol del Juvenila para el tercero. Después de varias ocasiones del Radio Ciudad de Oujar. Es el equipo de Arbeloa. Desde los 11 metros. Manuel Ángel de las Fuentes. Bueno, pues fíjate. Es el tercer gol. Para mí cierra el partido. Si no lo cierra prácticamente le ha puesto doble candado para que no se pueda volver a... Bueno, hay una imagen que ahora me ha gustado. Es cómo parece que estaba preparado Álvaro Gines. Casi como si fueran los 100 metros lisos. Que pitara... Balón parado. David Jiménez. Va a poner también el centro. Al general jugada ensayada. La toca de primeras el balón es para Geray. Geray que puede batir. Y el balón que se marcha desviado de manera sorprendente. Vaya. Pizarra de Álvaro Albeloa y Julián Carmona. Ha funcionado de maravilla como tocó de primeras. Palacios. Y luego, bueno, a punto está. La pone para Gonzalo. El balón en largo para ver si puede poner el centro. Manu. Uy. Lo que ha estado inventándose ahí. Palacios. A casa no nos vamos a... A izarle nombres. A hacerse el Palacios. Gines la tiene Geray. Geray se la vuelve a dejar a David David. David la quería devolver otra vez en esa pared. Ese balón, además, que lo acaba enviando alto Gonzalo. Es córner. Le golpeó al defensor de Lec. Ahora en esa acción. Bueno, la verdad que ahí no está. Control y vaya sombrero de Geray que la puede poner. Amaga sigue. Geray lancha. El balón es para Nico. Cometa con Nico. Y el balón que se va a pinchar. El balón que se va a pinchar contra la mismilla. Vaya jugadón. El tiro de Paul Fortune. Vaya jugadón. Esto tenía que haber acabado en gol. Esto tenía... Este partido. Vamos, que el balón le llega a Nico. Amagón Nico. El balón atrás para Palacios. Palacios que frena pierna izquierda. Buscó el golazo. El soriano. Mira hacia arriba. Le pasó a marcar muchos goles a César. Pero de esos muchos goles, mucho. Quería destacarlo. Qué bien la dejó pasar. Borja para la llegada de Manu. Manu que pone el centro. Segundo palo. Va a llegar su compañero por la banda derecha. La vuelve a colgar. David se le queda a Borja. El balón al poste. Gol. Gol del Real Madrid con un poquito de suerte. Pero esta suerte hay que buscarla. Esta suerte hay que buscarla. El balón con el disparo cruzado. Maravilloso da el poste de Borja. Y por ahí. Compañeros, el balón le rebota. Pero estos goles también valen. Llevan el cuarto. Llega el cuarto. Lo marca con la cadera. Ahí lo vemos como sube al marcador el 0-4. Paul se suma a la lista de goleadores con un poco de suerte. Pero también amoldando el cuerpo para que el balón entre. Otro chico con muchísimo gol frente al Leipzig el próximo martes. En el puesto de la tela al izquierdo. Pero es verdad que... Claro, este resultado... Arbeloa, sabemos que no sé qué. Estos técnicos, este chico del Rayo Ciudad Alcobendas. Se la deja Mario. Mario pone centro. Y se le marchó por arriba. Ángel Carvajal que ha tenido la más clara. Y el balón se le marcha alto. Mira, yo creo. El remate no es malo. En cara hacia la portería ya del Rayo Ciudad Alcobendas. La deja para Nico. Nico la dio para David Jiménez. Carga la pierna. El balón que lo despeja la defensa al covendense. Lo va a cumplir. Sacará de portería a Diego Piñeiro. Mira, ha tenido su oportunidad también, David. Sí, sí. Tendido en el terreno del juego. Creo que era Chema. Sí. Palacios. El balón de Palacios. El taconazo de Paul. El lanzamiento. ¡Uy! Se le escapó el golazo. ¿Borja? ¿Puede ser? Creo que era Borja. Vamos a verlo. Sí, sí, es Borja. Sí, 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 sí. Borja, mira ahí. Borja, qué bien la pega. ¡Uy! Yo creo que es Enrique Re... Que no suele estar tampoco muy habitual cuando un partido acaba 0-3 al descanso. Final. Pues acaba el partido. Vaya gran victoria del equipo de Álvaro de A. Ese 0-4 con el que llegamos al final de este encuentro. Los tres puntos que viajan con este 0-4 a la ciudad Real Madrid. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero no... Gracias por ver el video.